Comerciantes de pólvora del sector de Tizcapa destacaron que este 7 de diciembre, día en que se celebra la Purísima, tuvieron buenas ventas de los diferentes productos rojos. Nosotros estamos desde las 7 de la mañana trabajando, atendiendo a toda la población. Le aseguro que no va a quedar un managua de que no atendamos y todas las personas que nos visitan pues andan comprando su juego pirotécnico. La gente lo que más compra 7 de diciembre es la carga cerrada, roja, la albertina, la metro, la mariposa, el cachinflin, el paquetón, pilicracker, metrocelofán, medio metro, metro pequeña. Ese tipo de cosas que se maneja en el piso, eso es lo que la gente más compra ahorita, el 7 de diciembre. Según los comerciantes, los precios se mantienen en relación al año pasado. El día de hoy ha habido un poco más de movimiento, ¿verdad? Los días anteriores pues ha estado bastante frío el movimiento, pero hoy pues gracias a Dios la gente está respondiendo lo que esperábamos, ¿verdad? Esperábamos el apoyo de nuestros clientes después del suceso, la tragedia que nos pasó, pues gracias a Dios han estado por aquí visitándonos. Pues el día de hoy es lo más, es lo tradicional, lo que se utiliza siempre para la gritería, para los rezos a la Virgen que son los cohetes, cargas cerradas y bombas. En relación a los precios están variables, no te puedo dar un precio exacto, ¿verdad? Pero sí están bastante accesibles. En el producto rojo no creo que haya, ni tampoco en el producto chino tampoco, no creo que vaya a subir el precio, no. El precio se va a mantener hasta diciembre, hasta que termine el 31 de diciembre, que es el día en que nosotros terminamos. Y bueno, será el último día, 31 de diciembre, que estamos con los managües y nos despedimos de ellos y será hasta el próximo año. ¿Preparándose para la celebración de esta Navidad ahora? ¿Y cómo están los precios? Los precios están favorables, ahorita están favorables, para que no aumentaron tanto pues como... ¿Pero están favorables? ¿A lo menos lo que usted compró? ¿Cómo? ¿Lo que usted compró, cómo están los precios? También los precios están favorables, sí, los precios están más o menos. Noticias 12, Darlen Telles.